Bienvenido a todos a este primer congreso internacional de naturopatía en honor a Benedict Luth. Para mí es un gran orgullo, un gran honor estar aquí en este día tan especial señalizado por él y dando esta ponencia. Mi nombre es Noelia Conde, soy colegiada en la organización colegial naturopática de FENACO con el número 3741 y hoy voy a dar una ponencia sobre el estudio naturopático de la microbiota y su relación con la salud mental, ya que es tan importante en los tiempos en los que estamos viviendo. Vamos allá, vamos a compartir y espero que os guste a todos. Bien, me gusta esta imagen porque para mí lo es todo, ¿no? Es un cerebro como está con los enchufes conectados con los intestinos. Para que veamos, vamos a ver el eje que hay cerebro-intestino con nuestra salud mental. ¿Qué es el eje cerebro-intestinal? El intestino contiene alrededor de 100 millones de neuronas, el mayor conjunto de neuronas fuera del cerebro que tienen sus similitudes estructurales y funcionales con el cerebro. Este sistema nervioso propio del intestino está conectado con el cerebro de forma bidireccional. Por un lado, el intestino recibe información del cerebro y por el otro lado, el intestino envía los mensajes al cerebro. Esta comunicación del intestino con el cerebro se produce tanto por la vía nerviosa como por vía sanguínea y es a la que se denomina el eje cerebro-intestinal. El intestino, además de poseer un sistema nervioso propio, también alberga un ecosistema propio, la flora intestinal o la microbiota, ¿vale? Esto está muy bien dicho cuando pasa algo, es como primero notamos esa sensación en el estómago y después como que razonamos. Uy, pasó algo, como cuando un susto, algo que te dicen. Siempre digo que el primer cerebro es el intestino y después es cuando lo razonamos. ¿Qué es la microbiota? La microbiota son microorganismos que viven en nuestros intestinos. Los más conocidos son las bacterias, las arqueas, los protozones, virus, hongos e incluso parásitos. Hay que diferenciar un poquito que la microbiota es el conjunto de microorganismos en un entorno específico y la microbioma es el conjunto de microorganismos y su función dentro de un entorno específico, teniendo en cuenta las condiciones ambientales y las interacciones entre ellos. Aquí, como veis, esta simple imagen es como el intestino, ¿vale? Como si fuera una wifi. Manda, envía señales a diferentes órganos del cuerpo, sea el hígado, el cerebro, los riñones, los pulmones, el tejido adiposo, a través de qué? De ácidos grasos de cadena corta, de neurotransmisores, moléculas del sistema inmunológico y ácidos biliares y la estimulación de otras hormonas. Para que veáis lo importante que es los intestinos. Bien, aquí tenemos otra imagen que es el sistema central nervioso, que está conectado, ¿vale? Con el nervio vago, que vamos a hablar de él, con el sistema digestivo. ¿Qué pasa? Aquí ya por el intestino es el segundo cerebro. Para mí es el primero. ¿Qué pasa cuando estamos en un estado que está sano, en nuestra microbiota que está bien? El comportamiento, el estado cognitivo y estado emocional normales, un hombra sensitivo al dolor también normal, niveles normales de células inflamatorias y mediadores químicos. La microbiota intestinal está normal. ¿Qué quiere decir? Que tenemos eubiosis. Eso quiere decir que la microbiota intestinal está equilibrada. ¿Qué pasa? Que hoy en día, por decir el 98% de la población, tiene bisdiosis. Bisdiosis, ¿qué quiere decir? Que su microbiota intestinal está desequilibrada. ¿Qué puede haber? Estrés, ansiedad, depresión, cualquier enfermedad, ¿vale? Hay alteraciones del comportamiento, del estado cognitivo y emocional y una disminución del umbral sensitivo al dolor. Y aquí tengo una imagen muy bonita simplemente para que veáis la diferencia. De un intestino, ahí tenéis la imagen de un intestino, ¿vale? Cuando está sano, está todo pegadito, ¿vale? Hay una simbiosis, hay una microbiota diversa, ¿vale? Hay en los intestinos, hay una barrera intestinal integrada y los patógenos están todos bajo control. Pero cuando tenemos una enfermedad, un estrés, ¿qué le pasa a nuestros intestinos? Pues que hay disbiosis, hay un crecimiento patógeno y esa barrera que nos protege de los patógenos para que no corran al torrente sanguíneo, para que no circulen por nuestro cuerpo, pues se rompe, hay una separación. Entonces, ¿cuándo? Entra. Y ahí tenemos una disbiosis. Vale, ¿cuáles son las funciones de la microbiota? La microbiota primero nos favorece a la digestión, apoyando a absorber los nutrientes, la digestión ya empieza en la boca. Ayuda al buen funcionamiento del tubo digestivo, hace barreras contra los agentes patógenos y las tosinas y tiene un papel defensivo en el desarrollo del sistema inmunológico. Incluso, ahí producimos incluso nuestras vitaminas también. Vale. Me encanta mucho la frase de Hipócrates que él decía que todas las enfermedades empiezan en el intestino. Por eso, para mí, es tan importante y tan fundamental siempre trabajar el intestino, porque todo empieza ahí. Vale. ¿Qué efectos tienen los alimentos y la flora intestinal en el cerebro? Las sustancias químicas que intervienen en la transmisión de la información entre las neuronas de nuestro cerebro, los denominamos neurotransmisores, que son los responsables de las diferentes funciones mentales, como la memoria, la atención, el estado de ánimo, un sinfín. Muchas de ellas proceden de forma muy directa de los nutrientes que obtenemos de los alimentos. Estos nutrientes sufren una serie de deformaciones por parte de las células intestinales y la flora intestinal. De aquí se obtienen una serie de sustancias, lo que podemos denominar neurometabolitos, que almacenan nuestro cerebro por vía nerviosa o sanguínea. La serotonina es un neurotransmisor que influye en nuestro estado de ánimo. Procesamos una proteína que obtenemos de los alimentos, el triptófano. Dos de las especies bacterianas que abundan en nuestro intestino, los lactobacilos y bifidobacterium, son capaces de transformar el glutamato, un aminoácido que forma parte de las proteínas que ingerimos con la comida, en ácido gamanibotírico, que se le llama el GABA, que es el principal neurotransmisor inhibidor del cerebro. Este neurotransmisor influye en el estado emocional y en la capacidad cognitiva del individuo. Otras bacterias producen noradrenalina y aceltilcolina, otros dos neurotransmisores principales del cerebro, muy importantes. Cuando la flora intestinal se altera, también se altera la producción de estos neurometabolitos, lo que repercutirá en nuestra función mental. Y aquí tengo un breve esquemita. Es el triptófano que genera la B3, la vitamina B3, que nos pasa a 5-HTP, el cual genera la serotonina, que viene siendo magnesio, más vitamina 6, y ese nos ayuda a generar la melatonina, una hormona. Vale. ¿Qué pasa cuando también tenemos que es el triptófano y estamos a ausencia de él? El triptófano es un aminoácido necesario para el cerebro, normal en los bebés y para la producción y mantenimiento de las proteínas, los músculos, las enzimas y los neurotransmisores del cuerpo. Es un aminoácido esencial. Esto significa que el cuerpo no lo puede producir, por lo que se debe obtener de la alimentación. Por eso es tan importante que vamos a hablar qué tipo de alimentación tomas para que tu cuerpo con esa alimentación produzca el triptófano para ayudar a tu salud mental. La vitamina B3 ayuda a algunas enzimas a funcionar correctamente y ayuda a que la piel y los nervios y el aparato digestivo se mantengan saludables. La vitamina B3 se encuentra en muchos productos vegetales y animales. La serotonina funciona como un neurotransmisor, o sea, una sustancia que usa los nervios para enviar mensajes entre sí y vasoconstrictor, que es una sustancia que hace que los vasos sanguíneos se entrechen, se estrechen. Una concentración baja de serotonina es causa de depresión. La melatonina es una hormona del cuerpo que juega un papel muy importante en el sueño. La producción y liberación de melatonina se aumenta cuando está oscuro y disminuye cuando hay luz. La producción de melatonina se va disminuyendo con la edad. Aquí tengo una imagen como la comunicación del nervio vago, que es el que nos conecta con el cerebro-intestinos, donde pasa toda la información. De los intestinos al cerebro le mandamos la nodrenalina, aceticolina, serotonina, ácidos grasos, el GABA, y del cerebro para los intestinos le mandamos el tritófono, tirosonina, carbohidratos, el glutamato. ¿Cómo es importante esa relación? Ya que si la microbiota, la composición de la microbiota y metabolismo alterados, que hay infecciones, que hay una persistibilidad visceral, hay una disfunción motora, la función de barrera de protección está alterada, hay una inflamación de baja intensidad. ¿Esto qué produce? Pues produce estrés, depresión, ansiedad, procesos alterados de estímulo, que estamos siempre en pre-vigilancia, como que estamos siempre alerta, como que andamos siempre con miedo. Que eso nos lleva a los dos principales sistemas nerviosos que tenemos, que tenemos el simpático y el parasimpático, pues que estén desequilibrados. El sistema nervioso simpático, el que tiene mucha gracia, por decirlo de una manera, es el que siempre está en alerta, el que es el que es asativa, que está muy bien, que si hay un león, tenemos tres mecanismos, nos bloqueamos, quedamos parados, escapamos o atacamos. Nuestro cuerpo es como funciona, con esas tres opciones. ¿Qué pasa cuando nosotros, siempre por miedos, por ansiedad, por pasar algún estímulo, estamos siempre en alerta? Nos desgastamos, ¿vale? El simpático tenemos que aprender a ponerlo parasimpático, para que esté tranquilito. El sistema nervioso simpático, ¿vale? Libera adrenalina, se dilatan las pupilas, se seca la boca, aumenta la frecuencia cardíaca, inhibe el sistema digestivo, mantiene el tono muscular, estimula el orgasmo y la eyaculación. ¿Qué tenemos que aprender? Al sistema nervioso simpático, tenerlo tranquilito, y focalizar el parasimpático. ¿Qué parasimpático es el equilibrio, es la relajación? Nos ayuda, nos libera acetilcolina, las pupilas vuelan a su estado habitual, se produce más saliva, disminuye la frecuencia cardíaca, estimula el sistema digestivo, los músculos se relajan y estimula la estación sexual y dilatan los vasos sanguíneos, ¿vale? Un tic y un truquito, cuando estamos con esa ansiedad, con esos síntomas acelerados, que la boca queda seca, intentar producir saliva en la boca. Vais a ver, como ya estáis ayudando al sistema parasimpático, que se ponga tranquilito, ¿vale? Os recomiendo también el doctor Escudero, ¿vale? Es un médico que incluso opera sin anestesia, gracias a este ejercicio y otras cosas de afirmaciones, con la boca teniendo saliva en la boca, ¿vale? Ayuda mucho a equilibrar los sistemas nerviosos. Bien, ¿qué factores alteran nuestra flora intestinal? La flora intestinal viene determinada desde el periodo neonatal. Al pasar el feto por el canal de parto, adquiere sus primeros miocanismos intestinales y se va modificando con la edad. O sea, no es lo mismo un bebé que nazca por una cesárea o un bebé que nazca por un parto vaginal, ya van a tener una flora, una microbiota intestinal diferente, ¿vale? Al salir por el parto vaginal, ya pasa por la mamá, por su útero, tiene su microbiota, ¿vale? No es lo mismo que como por una cesárea, que la microbiota será lo que esté en ese ambiente, ¿vale? Además, los cambios propios de la edad. También existen otros factores que pueden modificar la flora intestinal, como la nutrición, hábitos de vida, los antibióticos, cualquier medicación y el estrés. Cuando se altera el correcto equilibrio de la flora intestinal, se favorece la colonización del intestino por microorganismos patógenos, que pueden provocar enfermedades tanto locales, en propios dentinos, como generales. Existen bacterias intestinales que pueden producir sustancias que pueden dañar el sistema nervioso, que las denominamos neurotosinas. Y aquí es un breve resumen, ¿vale? El eje intestino-cerebro con la microbiota, ¿qué causas y consecuencias produce la disbiosis? Una microbiota intestinal, pues mala. Pues la falta de ejercicio, fármacos, el medio ambiente en el que estamos viviendo, el parto, como había comentado antes, nuestra genética también nos influye, qué alimentación estamos tomando, que es muy importante el saber que estamos comiendo un alimento o un comestible, ¿vale? Todos los procesados nos van a alterar la microbiota intestinal. La ingesta de alimentos, también como habíamos dicho, también es muy importante. El comportamiento cognitivo, muy importante. El estrés, si estamos viviendo estrés-ansiedad, también nos influye mucho, ya que estamos siempre soltando esa adrenalina. Cómo nos interactuamos socialmente y también, sobre todo, el miedo, la ansiedad, el pánico, es lo que más nos destruye, incluso, la microbiota intestinal. Vale. El SIBO. Vamos a hablar de otra manifestación de desequilibrio en el intestino en nuestra microbiota. El SIBO significa que hay un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. En personas sanas, el intestino delgado contiene cantidades pequeñas de bacterias. Un ejemplo de esto sería la presencia de SIBO relacionado con la mala absorbación o intolerancia a la lactosa. La enzima lactasa se produce en el intestino delgado. Su función es digerir, metabolizar y transformar la lactosa en glucosa y la galactosa para asimilarla mejor. La lactosa que no se digiere se metaboliza por la microbiota del intestino grueso, lo que produce muchos gases. Cuando la lactasa está presente pero no realiza bien su función o existen otras causas diferentes, por ejemplo, la celiaquía, cirugías, alteración de la mucosa, el SIBO, disbiosis, que producen una digestión ineficiente de la lactosa, hablamos de mala absorción. Las bacterias que están en el intestino delgado pueden liberar toxinas y generar daños en la mucosidad intestinal y, por tanto, ¿qué nutrientes absorbemos peor debido al SIBO? Pues hay una mala absorbación de las grasas. Las sales biliares necesarias para digerir y absorber las grasas se descomponen en el intestino delgado por exceso de bacterias, lo que genera una digestión incompleta de las grasas. Esto se puede traducir en presencias de heces grasas irritantes. Hay una mala absorción de hidratos de carbono y proteínas. El exceso de bacterias en el intestino delgado daña la mucosa, lo que genera una menor absorción de carbohidratos y por treínas. Los hidratos de carbono son fermentados por las bacterias del intestino grueso, las cuales generan elevadas cantidades de diferentes gases. Esto provoca que empeore la sintomología del SIBO. Por otro lado, debido a los daños producidos, hay un déficit en la producción de aminoácidos. La mala absorción de la vitamina B12. Aunque las bacterias intestinales sintetizan la vitamina B12, también la utilizan para realizar distintas funciones. La falta de absorción de la B12 da lugar a una anemia y afectación del sistema nervioso. Mala absorción del ácido fólico y la vitamina K. Además de aportarlos por la dieta, estos compuestos son producidos internamente por bacterias intestinales. Por lo tanto, si dichas bacterias están alteradas, estas vitaminas se absorberán peor. Su falta da lugar a problemas en el sistema nervioso y la coagulación sanguínea. Y la mala absorción de vitaminas liposolubles. Como resultado de la absorción incompleta de las grasas, tampoco se absorben completamente las vitaminas liposolubles, que es la A, la D, la E y la K. Vale. ¿Qué manifestaciones podemos tener en el cuerpo debido a un sigo? Dolor abdominal, erutos, hinchazón, diarrea, distensión abdominal, flatulencias, indigestión, pérdida de peso, dipexia funcional, no tener, por ejemplo, la vesícula biliar, ya que es la que nos ayuda a digerir las grasas, enfermedades inflamatorias intestinales, síndrome del intestino retable, crunch, colitis ulcerosa, algunas de ellas, ¿vale? ¿Qué pautas de alimentación debemos de tener, hacer para el sigo? Tenemos la alimentación FODMAP, que son las siglas de fermentables, oligosacáricos, disacáricos, monosacáricos, azúcares y polialcohólogos. Eso es lo que deberíamos de eliminar. Entonces, aquí en esta tabla tenéis como alimentos que están excluidos y alimentos que están incluidos, ¿vale? Cereales y legumbres y tubérculos, por ejemplo, estarían excluidos, los garbanzos, lentejas, habas judías y si vais a dar cuentas es la que más fermenta, la que produce más gases, lo que estaría prohibido, ¿vale? Y meteríamos la espelta, la avena, el arroz, el maíz, patata, lácteos y bebidas vegetales, todo lo que sea leche de vaca, de cabra, de oveja, pues lo eliminaríamos y estaríamos metiendo pues bebidas de arroz, bebida de avena, de espelta, de coco. Tendríamos después vegetales y hortalizas, por ejemplo, alcachozas, espárragos, col, col y flórcoles de bruselas, brócoli, no tomaríamos pero estaríamos ingiriendo zanahoria, berenjena, lechuga, brotes, escarola, canónigos, ¿vale? ¿Qué frutas y frutos secos y semillas? Pues fruta, todo lo que sea de secada no se tomaría, no se tomarían tantas frutas ya que es debido del azúcar que lleva la propia fruta, entonces como muchos solo se aconseja tomar una pieza al día. ¿Alimentos proteicos? Pues por ejemplo, quitaríamos los palitos de cangrejo, y el saitán y podríamos comer cualquier tipo de carne y embutido y otros por ejemplo todo lo que sea la bollería industrial pues eso lo eliminaríamos todo, todo lo que lleva a fúrcores y currantes lo eliminaríamos. Vale, y después otra muy importante que también suele haber mucho es el sifo, que el sifo es lo que le llamamos la candidiasis, que el sifo es un sobrecrecimiento de hongos en el intestino delgado. El sifo era un crecimiento de bacterias y el sifo es un crecimiento de hongos, que también lo que decía antes le llamábamos la candidiasis, que la cual es una infección causada por una levadura que de la familia de la cándida, que la más común en nuestro organismo es la cándida, ámbicas. Causas más comunes debido a ese desarrollo de la cándida, pues exceso de azúcares y carbohidratos refinados, el consumo continuo de agua de grifo, uso de antibióticos, cortisonas y hormonas sintéticas, embarazo, el estrés, una inmunidad baja, una disminución de las secreciones digestivas, incluso una falta de nutrientes. ¿Qué manifestaciones tenemos en el cuerpo debido a una candidiasis? Pues tenemos deseos de comer carbohidratos, de comer pan, pasta, azúcar, bollería, fatigos o lomnencia, intolerancia al humo de cigarrillos, pata de deseo sexual, quemazón, picor o flujo vaginal, estreñimiento y diarrea, tos o bronquites que son muy recurrentes, crunch, el síndrome de intestino irritable, distensión abdominal o gases, irregularidades menstruales o calambres también, ataques de ansiedad, llanto, pánico, depresión, manos y pies frías, intolerancia a ciertos alimentos, migrañas o dolor de cabeza, mucosidad en las heces, colitis ulcerosa, artritis reumatoide, vale, ya cuando tuviste una candidiasis vaginal, también la tienes intestinal, que es muy importante porque solo a veces trabajamos solo la parte vaginal, esclerosis múltiple, hipoglucemia, psoriasis y eczema, sinusitis, alergia, fibromialgia, anemia, asma e hipotiroidismo, vale, fundamentalmente para trabajar la microbiota intestinal, son los probióticos, que son los probióticos, son alimentos o suplementos que contienen microorganismos vivos destinados a mantener y mejorar las bacterias buenas del cuerpo, tenemos los psicobióticos, que son probióticos que modulan de forma específica el eje intestino-cerebro para conseguir efectos positivos en las alteraciones del estado de ánimo, las enfermedades neodogenerativas y psiquiátricas, por lo tanto, nos ayudan a mejorar la salud mental. Los psicobióticos más estudiados hasta la fecha de hogar son los lactobacillus ragnosus, vale, que podrían ayudar a reducir la secreción de cortisol, lactobacillus elbeticus, que podría ayudar a disminuir la depresión, bifidobacterium longum, que podrían ayudar a mejorar la vitalidad y a reducir la fatiga y la anemia mental en personas estresadas. Lactobacillus plantaron, que podrían ayudar a aumentar la serotonina y la dopamina y Lactobacillus casai, que podría ayudar a reducir el estrés y la ansiedad. O sea, estamos viviendo un momento desequilibrio de nuestra microbiota intestinal con problemas de salud mental, depresión, ansiedad, estrés, pues probióticos de estas cepas sería muy bueno que durante una temporada nos lo ingiriéramos. Después tenemos los inmunobióticos, que ya son probióticos, que tienen un efecto demostrado sobre el sistema inmunitario, pues por ejemplo las enfermedades antiinmunes o infecciones respiratorias. Y por último tenemos los oncobióticos, que ya son probióticos que pueden tener un efecto beneficioso en prevención de procesos cancerosos. Vale, ¿qué hace el probiótico en sí? Pues fabricar bacteriocinas, fabricar bacterias, modular el sistema inmunitario y mejorar el estado de la barrera intestinal, aquí en la gente os conté de que cuando tenemos una disbiosis la barrera está agujereada y por ahí se citan todos los patógenos. Los probióticos nos ayudan a hacer una barrera firme, a proteger nuestra barrera intestinal. ¿Dónde va a actuar el probiótico? Pues habitualmente se quieren para hacer que hagan su efecto en el intestino, pero también se pueden aplicar en la boca, la piel, la nariz o la mucosa genital. Ya que vamos a tener una microbiota en nuestra boca, tendremos una microbiota de piel, tenemos una microbiota intestinal, tenemos una microbiota vaginal, tenemos varios tipos de microbiota. Vale, vuelvo, me parece muy importante saber separar la diferencia de un probiótico a un prebiótico, el probiótico como hemos visto son las bacterias y el probiótico es la comida que comen esas bacterias, es la fibra. Son ciertos alimentos que alimentan a los probióticos, también conocidos como bacterias beneficiosas. Los prebióticos son carbohidratos no digeribles, ayudan a que las condiciones en el intestino sean tolerables para que los probióticos sobrevivan, porque se escucha mucho hablar probióticos y prebióticos. Probióticos es la bacteria, el bichito y prebiótico es la comida que come el probiótico. Vale, una frase muy bonita que me ha gustado del doctor Leo es que la salud consiste en tener la flexibilidad mental inmunológica y metabólica suficiente como para afrontar cualquier estímulo estresante ante el que nos encontramos en nuestra vida para que veas lo que es una sinergia de la salud. Bien, muy importante diferenciar dos términos en la alimentación. Vale, lo que son los alimentos que son sustancias vivas que se encuentran en estado natural o que solo han sufrido una serie de transformaciones mecánicas o fermentativas. Todavía contienen la cantidad equilibrada de sustancias vitales que llevaban en estado no adulterado. Por ejemplo, frutas, germinados, raíces, vegetales crudos y semillas. Vale, esto es lo que nos debemos de alimentar. Lo que no nos debemos de alimentar son los comestibles que son sustancias muertas que han pasado por varios procesos de preparación en los cuales van quedando desneutralizados. Por lo general encierran calorías y entre ellos tenemos el azúcar, refinados, conservas, alcohol, charcutería, productos transformados, cocinados, conservantes, toda la bollería. Vale, todo lo que la gente le suele encantar es lo que no se debe de comer. Aquí como veis unas pequeñas imágenes alcalinos, alimentos alcalinos que son los comestibles, frutas y verduras, cereales integrales, hierbas y especies, legumbres, soja, por ejemplo un yogur. Y los alimentos que son ácidos por todos los embutidos, las carnes rojas, cerveza, alcohol, mejor dicho, sobollería, pastas con harinas blancas refinadas, el café, todo lo frito y bollería. Vale, ¿qué debemos de evitar y de eliminar? Debemos de evitar eliminar unas listas largas de ingredientes, azúcares en muchas formas como aparecen, grasas malas y aditivos, la harina de trigo, la proteína láctea, el alcohol, la cafeína, el tabaco, los colorantes, las conservas y saborizantes artificiales, la falta de ejercicio, una alimentación pobre y la falta de agua que es fundamental para la microbiota y qué tipo de agua consumes, que también es muy importante. Bien, ¿cómo fortalecer la microbiota? Ya que hablamos de todo, de los efectivos que hay, pero ¿cómo podemos fortalecerla para estar bien, para tener esa salud mental equilibrada gracias a esta microbiota? Aprender a gestionar el estrés, muy importante. Aprender a gestionarlo enfocando los problemas desde otra óptica para que no nos afecten a nuestra salud mental, en consecuencia a nuestra salud general. Recordad que nada es para siempre. Entonces, ¿qué me está pasando? ¿Para qué me está pasando esta circunstancia? ¿Cómo puedo gestionar ese estrés desde otra visión? Dormir suficiente y practicar medidas para la higiene del sueño, ¿vale? Ir a dormir a cada hora a la misma hora, reducir y no estar mirando las pantallas por lo menos dos horas antes, ¿vale? Tener la habitación también a una temperatura cómoda, ¿vale? Espaciar la cena del desayuno, por ejemplo, unas 12 horas, yo ahí le llamo el ayuno intermitente, ¿vale? Para que nuestro estómago descanse, porque así de lo contrario evitamos que el intestino produzca unos movimientos de limpieza, porque así es cuando limpia, que son los llamados complejos de motor migratorio, ¿vale? Reducir al mínimo y evitar el consumo de productos ultraprocesados, edulcurantes, emulgentes, alcohol, azúcar, aceites vegetales refinados, glutamato y harinas refinadas. Consumir a diario algún alimento probiótico, como el quinchi, tempec, microalgas, el kéfir, el vinagre de manzana, la kombucha, el miso, ¿vale? Consumir grasas, pero saludables, como el omega-3, que contribuye a tener mayor diversidad en la microbiota y a tener eubiosis. Muy importante alimentarnos con el omega-3. Consumir mínimo, pues unos 30 gramos de fibra dietética al día, por eso que consumir frutas, verduras, legumbres, frutos secos y cereales de calidad, evitando, por lo general, los cereales refinados. Recuerda, muy importante, masticar muy bien, porque ya que la digestión empieza en la boca y a veces engulimos tanto con tanto estrés que estamos comiendo rápido y después hay malas digestiones debido a que no, hay que, cuenta hasta 30, por lo menos, masticando. Bebe suficiente cantidad de agua ya que la deshidratación afectaría negativamente a tu microbiota. Muévete a diario, muy importante el movimiento, practica algún ejercicio de forma regular. Con una vida sedentaria es muy difícil tener una buena salud intestinal. Lo primero que hay que eliminar es el estreñimiento. Si no bebes, ni comes, ni te mueves, un estreñimiento totalmente ya lo tienes. Vale. Me encanta esta imagen, vale, porque es una persona que se está regando a ella misma, a su interior, porque hay que empezar por nosotros mismos, a querernos, a amarnos. Este cuerpo solo lo tenemos uno en este momento, en esta vida. Entonces, es muy importante que actúes, ya que es gratis. Mucha gente a veces se queja de me pasa esto, me pasa esto, vale. Vamos a salir de ese rol y vamos a actuar, vamos a coger un compromiso con nosotros mismos. Actuar es gratis. ¿Y qué pautas de resumen para cerrar? Os digo, primero, haz ejercicio físico de forma regular, aunque sean 30 minutitos, vete a andar en casa, lo que tú quieras. La meditación o otras técnicas de relajación, escucha tu cuerpo, date el permiso, date tiempo a ti, escúchate. El cuerpo es muy sabio, te está hablando, te dice todo, él sabe cómo regularse, es perfecto, lo malo que no lo escuchamos, no nos han enseñado a escucharlo. No consumir drogas ni alcoholes, fortalece las relaciones sociales, aprende mejores formas de administrar tu tiempo, date tiempo para ti, porque hay veces que acaba el día y qué tiempo tuviste para ti, todo es para los otros o para la casa o para los demás. Encuentra mejores formas de afrontar las situaciones, cuida tu cuerpo, escúchalo, muy importante, prueba nuevas formas de pensar, habla, exprésate, pida ayuda a tu red de familiares o amigos, contacta con la naturaleza, es el mejor antidepresivo que hay, la naturaleza, conecta con ella, desconexión digital, apaga ordenador, apaga móviles, consolas, televisiones, por un tiempecito, cuida tu piel, que es muy importante la microbiota que tenemos de la piel, hace una exfoliación de piel, con cariño, limpia esas toxinas que puedes tener en la piel, que la piel es el olor más grande que tenemos, descansa, duerme, como mínimo esas siete, ocho horas, es necesario el descanso que es cuando nos regeneramos para continuar el día al día siguiente, cuida tu boca, es muy importante, la microbiota que tenemos en la boca, muy importante, cuídala, estate presente en el aquí, en el ahora, no estuviamos aquí y pensando qué voy a hacer mañana de cenar o cómo voy a pagar las facturas, a final de mes, no, si aprendemos a estar aquí ahora en este momento, no estamos ni pensando en el pasado que es la depresión ni en el futuro que es la ansiedad, sino aquí ahora en este momento, muy importante, respira, que haya gente que no se acuerda de respirar, que no sabe, respira con calma, con amor, con paz y por último, busca tu propósito de vida, un hobby que tengas, diviértete, que es lo que nos falta, que nos olvidamos de divertirnos, ¿vale? Nacemos para un día morir y nos perdemos ese momentito de disfrutar y todo esto nos altera nuestra microbiota intestinal, que como os he dicho hasta ahora, es nuestro eje que nos comunica con el cerebro, tan importante siempre trabajar el intestino, ¿vale? y hasta aquí, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias a todas las naturopotas por estar aquí unidos en este primer congreso internacional, muchas gracias en especial a mi organización a FENACO por invitarme a esta participación y aquí os dejo mis datos, no le aponde en la página miabue naturopatiasalud.com cualquier pregunta, cualquier información que queráis preguntarme, ahí tenéis, tanto las redes como mi correo electrónico. Espero que os diera una gran información de valor, seguir celebrando todo este día en nombre de Benedict Luz que gracias, gracias, gracias por todo el gran trabajo que él hizo, nuestro padre de naturopatía y os invito a todo el mundo que descubráis la naturopatía, que os forméis en naturopatía porque la naturopatía os aseguro y de propia experiencia que os cambia la vida. Gracias por estar ahí, gracias por este momentito de permitiros escucharme y que tengáis feliz día. Os quiero.